Miren lo que es el poder. Hasta hace poco se entendía que Carolina Mejía tenía un serio enfrentamiento con David Collado de cara al año 2028. Y no es que eso se haya extinguido, sino que las cosas han dado un giro que nos lleva a repensar eso. Repito, no es que ha dejado de existir esa guerra fría. El hecho es que David Collado no quería ser candidato a senador. El hecho es que Carolina Mejía quería que él lo fuera porque eso entonces lo obligaba a no tener que colocarle un pie, un traspié, para que ella fracasara ahora y llegara con ese estigma de haber perdido la alcaldía en el 2024. O sea, ella quería que él fuese el candidato a senador para que él se viese obligado a, obligado a tener que apoyarla porque ambos tienen que nutrirse. Así como ustedes ven a Omar Fernández y Domingo Contreras, que ahora mismo son uña y mugre, andan para arriba y para abajo, uno candidato a alcalde y el otro candidato a senador, ese es el mismo libreto que debería hacer Carolina con quien fuese su candidato a senador de hecho. Ella incluso llegó a pedirle al presidente que le garantice la senaduría a David Collado o que lo convenza para no tener que lidiar desde ahora a hora con ese enfrentamiento. Otra cosa es en el 2028, que se enfrenten en el 2028 es otra cosa, pero tener a un David Collado desde ahora saboteándola y sabiendo que si ella gana, la alcaldía estará a cuarta, como se dice en buen dominicano, para sacarle cualquier escándalo de corrupción que se dé con tal de desmeritarla. Eso genera una tensión que Carolina no quiere lidiar con eso y su gran amigo Alofoque no podrá hacer muro de contención para salvarla. Ejemplo de eso es lo que pasó recientemente con la crisis que casi se le arma a Carolina porque el tema de la caída de las paredes laterales del túnel de la 27 con Gómez, por poco y le pica a ella. Oigan bien, por poco y le pica a ella. Ahora, el giro que se ha dado, e incluso en el PRM, y por eso dije, miren cómo es el poder, es que David Collado ahora está en eso. El giro que se ha dado es que ahora David Collado quiere ser candidato a senador por el distrito y ahí sí que la cosa se pone interesante, ahí sí que la cosa se pone pareja. Es decir, Carolina Mejía y David Collado versus Omar y Domingo Contreras. Están bailando pegado, están bailando, digamos, casi parejo. Ahora, la pregunta del millón que hay que hacerse es ¿qué finalmente se le ofreció a David Collado para que acepte eso? Para que acepte ese asunto. Ese evento que él hizo en el distrito, que no tenía que ver absolutamente nada con el Ministerio de Turismo, fue lo que puso la alerta, la red flag, como se dice. Ese evento multitudinario, ¿no? Sacando la cabeza en el distrito para en par de días darle el fuetazo a Farid de Raful. Yo no sé cómo ustedes ven eso. No sé si entienden que David Collado le garantiza la plaza del distrito al PRM. Sería muy interesante ver a dos candidatos, a dos figuras políticas que hasta ahora no han conocido la derrota. Me refiero a David Collado y a Omar Fernández, aunque tienen carreras precoces. Pero si se enfrentan, uno de los dos morderá por primera vez, como se dice, el polvo de la derrota. Mientras tanto, hay que ver. Yo no lo sé. Yo debo ser honesto. Yo no sé qué haría que David Collado de un no ahora diga que sí. Y esté dispuesto a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Es un interrogante que quedamos pendiente para los próximos días. Mientras tanto, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Recuperándose de una enfermedad, ¿eh? Muchos dirán, ¿no? Que el golf y el tenis es un deporte de blanco. Pero no, eso hace mucho que dejó de ser de blanco. No, no, ya no. Porque ahí está el Tyre Boo, ahí están las hermanas Williams. No, no, claro, el tenis. Nuestro amigo negro, como Roberto Fulcar, debería estar al tanto de eso. No, no, y la más ganadora de todos los tiempos en ese caso del tenis es Serena Williams. Tú tienes toda la razón. Pero la verdad es que para mí están todos sobrevalorados, incluyendo a Roberto Fulcar. Y nueva vez, si gana el PRM, no tiene que hacer mucha vaina. Es que está solo. La oposición está desacreditadísima. Dime tú, dime tú, ¿quién? A ver, ¿le va a hacer algo? Leonel, con toda esa tasa de rechazo y sin un partido que realmente no tiene ningún tipo de estructura. Con eso, contra eso que está compitiendo Luis Abinader. Y como está en todos los sondeos, hasta lo más interesado y hasta lo más, digamos, objetivo, entre comillas, le están dando ganador en primera vuelta y yo creo que eso no va a ser más que aumentar. O sea, lo digo honestamente. Esta campaña va a ser un paseo tablado. Si la otra fue un paseo tablado, esta me parece que todavía más. Porque la gente va a votar por, óyeme, por hartazgo, o sea, por, óyeme, lo único que hay. Ah, no, no, Abinader, ah, es lo único que hay. Y lo único que le ha sido efectivo es lo de Abinader apartarse de la mediocridad y los disparates que hace su gabinete. Eso es lo único. Eso es lo que teme Roberto Fulcar, que con una victoria de Luis Abinader, que ellos están seguros que la van a tener, y que Roberto Fulcar se quede sin ninguna función dentro de los operativos de esta campaña, eso significaría ya el, la exclusión total de Roberto Fulcar para un nuevo gobierno del PRD, porque ya, del PRM, porque ya no, no tendría, no tendría una excusa para exigir nada. Entonces, por eso es que Roberto Fulcar insiste en estar dentro de la campaña de Luis Abinader. Luis Abinader no quiere a Roberto Fulcar cerca de él. No lo quiere, como tampoco quiere a Faride, como tampoco quiere a cualquier... No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pero hablo de la tasa de rechazo de funcionarios. Porque Faride ha sido un rebelde sin causa para Luis Abinader. El caso de Fulcar no es igual. No, pero lo digo en lo de la tasa de rechazo de funcionarios de este partido. Abinader se está alejando de cualquier funcionario que tenga una tasa de rechazo, como la tiene Faride, como la tiene Roberto Fulcar. Fulcar. Entonces, fíjense algo, Roberto, sale en este diario, se llama Proceso, es un diario digital, sale la noticia, Roberto Fulcar será director nacional de estrategia en campaña 2024 de Luis Abinader. Bien, cuando uno empieza a leer la noticia, uno se da cuenta de que fueron unas declaraciones del hermano de Roberto Fulcar, Julito Fulcar, quien dice, le dice al periodista, no, mi hermano, aunque está mejor de salud, obviamente, pero no está en las condiciones como para dirigir una campaña. ¿Qué quiere decir ahí? Como que es opción del propio Roberto Fulcar y recomendación de su familia de que no, no dirija esta campaña. Ese es el mensaje. Él no está en condiciones de dirigir esta campaña, pero lo que sí, estoy seguro que él va a ser el dirigente estratégico, para no forzarlo tanto. Pero el título dice, Roberto Fulcar será director estratégico. Pero lo que dice la noticia es que el hermano, no, él, yo estoy seguro que él será el director estratégico. ¿Qué mensaje es esto? El mensaje es posicionar a nivel público la percepción de que ya Roberto Fulcar va a ser el director estratégico de la campaña de Luis Abinader. ¿Para qué? Para que cuando se anuncie, ¿quién va a ser el director estratégico de la campaña de Luis Abinader? Ya esta noticia está rodando. Forzar a Abinader a que acepte eso. Claro, pero es igualito. Y se te queda algo. Así mismo hizo él. Se te queda algo. Cuando ganaron las elecciones. Por catarsis, por catarsis. Si se produce eso que tú dices, la crítica será menor. Él hizo lo mismo en el año 2020, cuando en una entrevista en el programa El Despertador, antes de anunciar la dirección, él dijo, no, yo tengo la información de que yo seré ministro de Educación. Ah, bien. Pero mira, esto de... Acuérdate, ministro de Educación, no quiero otra cosa. Esto de Fulcar es, diciéndole a Luis Abinader, oye, tienes que cumplir. Tienes que cumplirme. Y serme fiel, porque yo te he sido fiel, porque yo te cargué en el lomo cuando no te conocía nadie en el BRD. No, no solamente eso. Porque Luis Abinader puede decirle, bueno, yo te pagué y te di al Ministerio de Educación. Pero lo que Roberto Fulcar le está diciendo con esto a Luis, que tienes que cumplirme, es, tú me sacaste del Ministerio de Educación, me pusiste un decreto, quitándome del Ministerio de Educación. Cosa que no quería aceptar, ¿tú sabes eso? El ministerio sin cartel y no lo quería aceptar para nada. Porque no te hice berrinche y me oculté. Me oculté. ¿Para qué? Obedeciendo lo que tú me dijiste. Ahora, tú tienes que pagarme. No me puedes dejar fuera de la campaña. Sí, sí, sí. Porque el triunfo, según ellos, está asegurado. Y yo necesito seguir en el poder. El sobreestimado Roberto Fulcar. Sobreestimado PRM y su sabio... Oye, eso de que paliza dirigiendo vaina estratégica. Pero la tiene fuerte Luis Abinader porque es una contradicción de un funcionario que tú quitas de un ministerio tan importante. Lo quitas en medio de rumores de corrupción. Bueno. Para después integrarlo como estratega de tu campaña. Bueno, bueno, bueno. Se lo ha puso difícil. Gracias a la gente por su paciencia hasta el final de este capítulo. Nos encontramos en el próximo, acá en La Quinta Pata. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo. Pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos.